En la ciudad de Montevideo, en la Torre Ejecutiva de la República Oriental del Uruguay, se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. La segunda reunión del Consejo Ejecutivo de la ULAN ha sido realmente una muy grata experiencia. Seguimos profundizando nuestra tarea en aras de cada vez mayor democracia en la comunicación de nuestra región y también pugnando por la integración de nuestros pueblos. Nosotros tuvimos la satisfacción de poder entrevistarnos con el presidente del Uruguay, Pepe Mujica. Fue un encuentro muy cálido y un encuentro con mucho contenido de carácter político y que seguramente contribuye a la reflexión de todos y cada uno de nosotros. Resolvimos que cada una de las agencias lleve adelante el pedido ante la UNESCO de cambio de nombre, de libertad de prensa por libertad de expresión, entendiendo que esto refleja mucho más el sentimiento y las necesidades del conjunto de la población mundial ante un bien tan preciado como es ese, el de poder expresarse en libertad. Hemos definido que nos vamos a volver a reunir los días 15 y 16 de febrero del año próximo en La Paz, Bolivia, para comenzar a trabajar hacia ese encuentro del mes de septiembre en el que seguramente realizaremos no solo la asamblea del Aulán, sino también invitaremos a agencias de África, de Asia, de otras regiones del mundo que como nosotros llevan adelante acciones por un mundo cada vez más igualitario y equitativo. Hemos recibido en este sentido una invitación de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, para participar de un gran encuentro de la comunicación en el mes de septiembre en Quito, Ecuador y hacia allí nos encaminaremos. Para nosotros fue un gusto tener a la Aulán en Montevideo, nosotros la integramos en carácter de observadores porque no somos agencia de noticias, pero aprendimos mucho del intercambio de experiencias que, no de la reunión, no solo de la reunión propiamente, sino de un taller que se realizó con los funcionarios nuestros y funcionarios de los ministerios para evaluar, analizar qué se necesita, cuál es la importancia, qué se debe desarrollar para contar con una agencia de noticias gubernamental. Y en ese sentido, el balance para nosotros se los lleva esa instancia de intercambio con los responsables de las agencias latinoamericanas de noticias. Creo que la Aulán tendrá un papel fundamental. Creo que el próximo año será un año de importancia, por ejemplo, para el Brasil, donde probablemente manteremos nuestro debate sobre sobre la legislación que regula los medios de comunicación del país. Y esperamos que Aulán nos dé, inclusive, aportes de los varios debates que están ocurriendo o que ya ocurrieron en otros países del continente para que podamos aprender con las experiencias dos países amigos. Yo creo que fue altamente positivo la primera actividad de la jornada con los funcionarios de los distintos departamentos de prensa, de las oficinas del ejecutivo uruguayo, fue altamente positivo. Entiendo que hay un aporte importante de los distintos miembros de las agencias de noticias que están dentro de Aulán, aportando con el conocimiento, con la experiencia que cada uno ha tenido en la construcción de sus propias agencias, para poder precisamente apuntalar la idea que al parecer están teniendo acá en Uruguay, de también avanzar hacia la construcción de una agencia pública, no sabemos si estatal, gubernamental, pero alguna agencia de noticias en Uruguay. Brindar un poco las experiencias de las agencias participantes de este empeño común llamado Unión Latinoamericana, agencia de noticias, encontramos una excelente recepción, mucho interés que se da también a nivel de las preguntas que se nos hicieron a lo largo de la jornada de ayer y la gran potencialidad que tienen en este país, sobre todo las autoridades que están empeñadas en dar respuesta a esa exigencia del conocimiento y de la información que tiene la población para estructurar un mecanismo que pudiera también asimilarse como parte de Aulán en un futuro cercano. Hemos encontrado un camino juntos sobre la temática, el enfoque de los temas latinoamericanos, no solamente de autores nuestros, sino de autores de todo el mundo, y Aulán es posible que ocupe un espacio de reflexión sobre el tema latinoamericano, desde el punto de vista periodístico abordando los grandes temas estratégicos de nuestra integración, ya que no tenemos destino en este mundo de continentalismos si nosotros no nos constituimos en un continente unido y fraterno. Así que es muy interesante la experiencia de esta reunión en Motivideo, así como es entrañable el contacto humano entre los pueblos hermanos y los compañeros periodistas y responsables de agencias de Latinoamérica.